Tu trayectoria política y a crear una agrupación de jóvenes adherida o cercana al Partido Nueva Alianza que se llama Alianza Joven. Ese movimiento lo estuvimos manejando por varios años, viajando por toda la República, haciendo muchos grupos de apoyo y muchos grupos que pudieran participar dentro de esta organización y en el año 2010 estuvimos participando en una serie de foros. De hecho hicimos foros en prácticamente todos los estados de la República y a partir de las demandas que escuchamos en esos foros, son esas demandas las que recogimos que a este momento intentamos representar. Más allá de la política, ¿quién eres? Pues un joven de 28 años, a pesar de ser diputado debajo del vestuario institucional que utilizamos por cortesía y por respeto a la propia Cámara de Diputados, pues debajo de este traje sigue habiendo un joven de 28 años con el mismo idealismo, con las mismas ganas de cambiar a México, con las mismas ganas de cambiar la política e intentando no mimetizarse con el sistema, sino intentar ver cómo puedo desde mi pequeña contribución cambiarlo un poco. Tus objetivos en la legislatura Pues mis objetivos principales yo creo que es ayudar en la representación, me parece que hay una crisis de representación en nuestro país, son muchos los mexicanos que están allá afuera que en este momento ya no se sienten representados por prácticamente nadie, muchas cosas que se hacen a nivel legislativo sin consultar a las personas que más va a afectar y en ese sentido creo que lo que intentamos hacer es intentar cambiar un poco ese paradigma de político, intentar acercarnos mucho a la ciudadanía, mantener lazos de vínculos de comunicación, tanto en internet, que son medios excelentes para poder facilitar esa comunicación, pero también un contacto en vivo, en las universidades, con las asociaciones civiles, con las diferentes agrupaciones que están interesadas en platicar con nosotros, oír cuáles son las preocupaciones que ellos traen y traer su voz al Congreso. Yo creo que una que tenga que ver con la participación, que tenga que ver con facilitar que la gente pueda platicar con su gobierno, con facilitar que las ideas del público puedan llegar a la Cámara de Diputados, con facilitar también que los mismos ciudadanos puedan impactar dentro de la política, creo que es lo que más importaría en este momento, creo que estamos ante un cambio en las expectativas de los ciudadanos, en los 80, la década en la que yo nací, la ciudadanía prácticamente no estaba interesada en participar como hoy lo está, y creo que tenemos que ser conscientes de esa demanda de participación que hoy existe en México, y eso sería de una manera u otra, si pudiera yo hacerlo, donde me gustaría contribuir. Desafortunadamente yo creo que tengo que estar en contra, principalmente porque mientras no haya una educación clara o medios de rendición de cuentas como los que veníamos platicando, creo que va a ser difícil que la reelección cobre el sentido que muchos le están intentando hacer en términos de rendición de cuentas. Y por el otro lado, pues también he sido un activista juvenil, gran parte de lo que hemos hecho durante estos últimos cuatro años es luchar por espacios, para muchos jóvenes, tenemos ahí la oportunidad de tener algunos regidores en algunos estados de la república, la oportunidad de tener algunos diputados locales, y creo que gran parte de lo que va a facilitar un cambio en la política va a ser que vengan jóvenes y que venga gente nueva. Y el hecho de que haya una reelección consecutiva, creo que sería contraproducente para esa finalidad. No, yo creo que la información muchas veces está muy simplificada. Hay problemas muy complejos que están ocurriendo en el país. Me parece que la mayoría de respuestas a los problemas que existen no se pueden resumir en una sola nota, no se pueden resumir en un párrafo ni se pueden resumir en 30 segundos de televisión, sino que tendrían que ser verdaderamente explicados, porque la mayoría de los problemas son multicausales o tienen muchas diferentes causas. Y creo que es parte de lo que contribuye. Evidentemente también en algún momento hay una justificación real, porque sí hay un hermetismo dentro de la organización del Congreso. Siento que el mismo Congreso se termina transformando en un mundo de 500 personas y sus asistentes, y todos ellos conviven de una manera muy hermética, olvidándose que quienes nos pusieron aquí fue la ciudadanía, y que tenemos que salir, platicar con ellos, rendirles cuentas, mantenerlos informados, y sobre todo intentar cumplir las nuevas expectativas que tienen de nosotros. Definitivamente también hay políticos, diputados, que llegan aquí a improvisar, que llegan a intentar sacar ocurrencias que no necesariamente tienen que ver con el tema legislativo. ¿Es justo el sueldo de los legisladores? Me parece que en algún sentido puede ser justo. Yo creo que depende también el uso que le das. No veo que sea una situación o un problema real el término de salario. Creo que un problema puede ser más cuando utilizas la situación en la que te encuentras para generar otro tipo de negocios que superan por mucho, por mucho, por mucho, el salario de un diputado federal. ¿A quién le debes tu puesto? Pues yo creo que a muchas personas, creo que a muchos electores que votaron por Nueva Alianza en la circunscripción número 4. Yo me siento muy responsable también y muy endeudado, en cierta medida, a los jóvenes de Alianza Joven que me apoyaron a lo largo de estos cuatro años, que hicieron conmigo un ejercicio democrático de ir a tantos espacios públicos, a platicar con la gente, a ir a tantas universidades, a tantas preparatorias. Poder oír las preocupaciones que muchos de la gente de los diferentes estados tenía y que en este momento me da el privilegio de poder representarlos aquí en la Cámara de Diputados Federal. La mayoría de jóvenes que están involucrados en la política, que están en este momento en el Congreso Federal, pertenecen o son familiares o están vinculados con algún grupo político, que facilita tal vez el proceso para que ellos digan así. Sin embargo, son cosas que nosotros mismos hemos estado intentando cambiar. Dentro de la organización civil que fundamos hace ya cinco años, hemos logrado posicionar a varios jóvenes en muchos espacios. Tenemos en este momento dos diputados, una en Chiapas, que bueno, acaba de salir, otro diputado en el caso de Hidalgo, varios regidores, y todos ellos están llegando de una manera u otra gracias a la organización y gracias a lo que estamos intentando hacer. Sin embargo, pues es una... Sería ingenuo de mi parte decir que tal vez no fue algo ponderado dentro de la decisión que tomó el partido. Sin embargo, creo que en mi papel y estando en la situación en la que yo me encuentro, lo que tengo que hacer es capitalizar esta oportunidad que se me dio en la vida o esta oportunidad que se me está dando en favor de México. Creo que sería bastante inmoral si por el otro lado, teniendo la posibilidad hoy de estar aquí, decidiera salir del país, irme de viaje, hacerme el que todo está bien, cuando finalmente el destino de este país también es mi responsabilidad y también es algo que nos mueve por dentro. ¿A qué político vivo admiras? Vivos, por ejemplo, también sigue vivo Mandela. Mandela yo creo que es una de las personas que más admiro. Se me hace que su pensamiento es genuinamente profundo, su grado de humanismo se me hace genial. Hay mucha gente que admiro, desde nuestra coordinadora Lucila Garfias hasta el mismo coordinador del Prima, el Fabio Beltrones, creo que todos ellos son personas que llevan mucho tiempo en la política. Arturo Escobar del Partido Verde, Estachita Pariente también del Partido Verde, por ejemplo. Creo que hasta cierto punto también está Luisa María Alcalde, me parece que trae unas ideas muy buenas y de verdad se nota la convicción detrás de sus palabras. Y de verdad, entre más tiempo paso aquí, más respeto voy ganando por cada uno de los diputados. Tres libros que marcaron tu vida Mis filósofos favoritos yo creo que son Erich Fromm. Erich Fromm, pues me gustan muchos de sus libros. Me gustan mucho también Heidegger, aunque Heidegger se relaciona un poco menos con la política. Y Foucault. Cada uno de ellos tiene una selección de libros bastante amplia y son libros que tiendo a leer mucho.